bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información hoy os traigo un tema que la verdad me parece muy peligroso y es que algunos medios bastante poderosos pueden utilizar la información de una manera muy poco adecuada y esto puede confundir de una manera también muy notable a muchísimos usuarios de un sector más casual es ahí donde voy a hablaros de este vídeo que se me había quedado en el tintero de watch moho ya sabéis un medio que precisamente tiene muchísimos seguidores y que de tanto en tanto va colocando la patita en el mundo de los videojuegos y va generando mucha polémica en este caso su vídeo se titula playstation 5 destroza a xbox series x algo que muchos sabemos que se aleja infinito de la realidad yo voy a repasarlo en este vídeo pero también con una reflexión profunda por supuesto también tendré tiempo para las que nuevos imprescindibles de las últimas horas así que si os parece así que si os parece vamos a meternos en materia vamos allá y empezamos con unas que en news rápidas y fresquitas los videojuegos de playstation plus del mes de abril ya han sido anunciados entre los cuales destaca days gone un título que yo siempre os invito a que le deis una oportunidad y por supuesto este videojuego que ya venían anunciando desde el último set of play hot world soul storm una vez más el playstation plus vuelve a demostrar que se está poniendo las pilas sobre todo si lo comparamos con lo que han hecho años anteriores de hecho para que os hagáis una idea más o menos la generación de ps4 salvo los últimos coletazos ha sido bastante flógico y en esta generación de ps5 acompañado de esa colección de los mejores títulos de la generación pasada se viene con fuerza y por supuesto también tenemos que celebrarlo la competencia siempre nos beneficia de servicio a servicio y tiro porque me toca el xbox game pass incorpora o riders ya sabéis la apuesta de square enix de videojuego como servicio que ya me habéis estado transmitiendo ese primer feedback me han llegado a alguna información tan maravillosa como que es una especie de destiny mezclado con gear so world y algunas cositas raras que me habéis dicho que francamente sobre el papel suenan bastante bien yo quiero darle una oportunidad antes quiero terminar borderlands 3 un videojuego como bien sabéis estoy inmerso y me está encantando también pero por supuesto no dejaré pasar la oportunidad de jugar a este videojuego lo antes posible sin costa adicional en el xbox game pass y ahora sí que sí vamos a meternos en materia con el tema estrella de este vídeo y es por supuesto el peligro que se nos viene de estos medios de comunicación y os digo una cosa cuando se hablaba de los patrocinios esto está estrictamente relacionado con todas estas movidas y por supuesto playstation una vez más sale beneficiado dentro de este trato preferente por parte de la prensa para que os hagáis una idea si contextualizamos y es que básicamente es un tema que se me había quedado en el tintero lo había pasado por alto completamente y escribiendo lo que ha publicado el compañero behind the games realmente me interesado por el vídeo y al ir precisamente a ver dicho vídeo me he quedado absolutamente flipando con los argumentos que daban respecto a este enfrentamiento a este titánico enfrentamiento entre series x y ps5 como bien sabéis yo siempre os he hablado de la importancia de la competencia y estas dos consolas creo que vienen a darnos bastantes alegrías en términos generales independientemente que yo pueda tener algunas decepciones concretas con playstation y es ahí donde entra la figura de jim ryan o por otro lado pueda estar muy entusiasmado con series x por lo que es también el proyecto rupturista completamente de lesbos impas siempre siempre ha admitido en este canal que las dos consolas calidad predios son brutales y que las dos consolas son opciones maravillosas en función de tus preferencias pero en este caso cuando el medio watch mojo viene básicamente a decir que hay una clara vencedora y estamos en el principio es decir la carrera acaba de empezar tú en ningún caso puedes colocar una afirmación de este tipo y encima no es que sea una afirmación que haya dicho gana es que ha dicho destroza lo cual todavía parece más agresivo no hemos visto como este medio siempre que ha hablado de videojuegos pues ha estado como rascando mucho la superficie hoy es ahí donde este vídeo se nota muchísimo y absolutamente muchísimo que no va dirigido al público del mundo de los videojuegos es decir como que va dirigido a un mundo a un público más generalista y es ahí donde realmente me preocupa todo esto me asusta y me preocupa porque os he hablado en innumerables ocasiones que al final el porcentaje más alto el porcentaje que realmente acaba decantando la balanza hacia un lado u otro es el casualizado es decir es ese porcentaje de gente altísimo en nuestro mundillo que acaba siendo el núcleo duro real no y es por eso que nosotros aquí tenemos muchísimos debates profundizamos muchísimos probablemente muy poca gente que ve estos vídeos juega fortnite juegue a call of duty o por lo menos lo haga con regularidad pero fijaros que realmente estos títulos son los que son más éxitos y es porque acaban absorbiendo buena parte de ese mercado casual porque es tan peligroso este tipo de vídeos este tipo de medios porque evidentemente van a llevar un mensaje totalmente falso a un número de usuarios los cuales no están familiarizados con nuestro mundillo y por supuesto se lo van a creer y luego dentro de este boca a boca pues tenemos la movida de que la play es la mejor vale esto es importante porque nosotros vamos a estar aquí debatiendo profundizando desmontando todos estos argumentos y lo vamos a tener muy claro es evidente que todo esto es falso y ahora voy a hacer voy a daros unas pinceladas de estos argumentos vamos a decirlo tan cogidos con pinzas entre comillas o eludiendo tantas verdades que acaba siendo hasta insultante pero en esta tesitura cuál es el problema que tú y yo lo sabemos pero un porcentaje de gente enorme no y es ahí donde el discurso gana es ahí donde playstation gana y es ahí donde posteriormente el boca a boca dentro de los casuals gana si nos centramos en los argumentos el hecho de que playstation haya destrozado a xbox ha sido en primera instancia por las ventas y es que es un momento muy difícil de poder contabilizar todas estas ventas ya que realmente ha habido muchos problemas de stock y alguna de las dos consolas e incluso se empezó a fabricar a posteriori por lo consiguiente es muy difícil poder hablar de destrozar o no o ganar o perder en base a estas ventas por otro lado se hablaba de exclusivos es decir ellos te decían que playstation era la única consola que te podía garantizar exclusivos que sean superproducciones en este caso me parece totalmente erróneo esta afirmación sí que es cierto que si cogemos la generación de 2 one pues tenemos un claro desfase donde playstation sale ganando a nivel de exclusivos pero cabe recordar que xbox ha comprado bethesda ahí se nos vienen dooms elders scrolls y todo esto acaba llegando a 23 estudios de exclusivos por consiguiente colocar a ps5 como que ha destrozado exos por sus exclusivos es algo que en esta generación es un argumento que no se sostiene es decir watch moho debería haber analizado también esta apuesta firme de xbox por sus exclusivos la cual acaba eludiendo de una manera muy notable encima me hace mucha gracia que se haya utilizado la cantinela de los exclusivos en pc como un arma arrojadiza cuando está claro que son dos mercados completamente diferentes y cuando está claro también que jim ryan tiene una apuesta muy dura por llevar sus exclusivos a pc sabemos que ha sido horizon 0 down sabemos que va a llegar this gone y sabemos que van a llegar muchísimos más y encima el playstation now llega dando cobertura a pc con exclusivos importantes de play desde hace mucho tiempo por consiguiente seguimos con las medias verdades y seguimos con argumentos que están totalmente fuera de la gente que sí que vive este mundillo el camino ha parecido más gracioso y divertido es que precisamente se vincula al vídeo que os hice ayer os acordáis no el relato mediático de la ssd donde ésta es mágica donde están va a acabar marcando la diferencia respecto a series x que realmente es un hardware lo más potente en este vídeo se ha dado total veracidad y se ha firmado y se ha confirmado que los videojuegos rinden mejor en ps5 por esta peculiaridad y que esto va a seguir siendo así cuando todos sabemos que no finalmente series x se acabará llegando todas las comparativas o la mayoría de las mismas gracias a su potencia que es algo totalmente lógico independientemente de que se pueda discutir o no en base a estos cerebros binarios que tienen los radicales siguiendo en esta línea el argumento que había parecido quizás más injusto habla de que playstation te garantiza la calidad precio cuando precisamente series x es la plataforma que tiene mejor precisamente esta calidad precio ellos no han hablado exactamente de calidad precio pero sí que han hablado de que es la mejor plataforma como que playstation es la mejor plataforma en estos momentos podemos debatir muchísimo respeto a los exclusivos y yo estoy en vuestro barco y sabéis que yo he sido en este canal un fiel defensor de los exclusivos de play y encima creo que en esta generación también lo van a hacer muy bien pero como plataforma en sí todas las prestaciones técnicas todas las prestaciones de valores añadidos que os he hablado en infinidad de ocasiones y el xbox game pass creo que estamos de acuerdo que xbox es una plataforma superior en estos momentos a play independientemente de la marca independientemente de todo como plataforma como calidad precio creo que gracias al xbox y para sobre todo ha sido esto la piedra angular porque estamos viendo ahora va a salir de turno en playstation a 80 euros y en xbox pues cuando salgan los diferentes llámese hay los guis elders scrolls etcétera todos estos títulos los vas a poder disfrutar día uno sin coste adicional en este servicio pues a nivel de plataforma a nivel de calidad precio creo que estamos en algo muy superior por consiguiente ha sido como entrelazar muchísimos argumentos los cuales desde mi más humilde opinión no se correspondían con la realidad y el problema el cual me parece muy peligroso y en el cual también quiero profundizar en este vídeo es la peligrosidad que tiene que este mensaje lo estemos hablando un número minoritario de videojugadores y que el mensaje tocho realmente es el que ellos han dado y es el que mucha gente se lo va a creer y es evidente porque esa gente vamos a decirlo no está muy no está muy metida en este mundillo y bueno de un medio de comunicación con tantos seguidores y se lo cree evidentemente incluso porque ahora mucha gente ya sabemos cómo funciona esto de la guerra de consolas y los cerebros binarios me vendría a atacar me vendría a atacar con todos estos argumentos que estoy colocando encima de la mesa pues que fijaros si son reales lo que os estoy comentando hasta el propio medio ha tenido que salir a rectificar pero qué pasa que el daño ya está hecho si tu vídeo de ps5 destroza xbox series x lo ven me lo invento me lo y la rectificación que no tiene un título vamos a decir llamativo lo ven 300.000 pues tenemos 700.000 personas de diferencia todo esto lo estoy hablando como un ejemplo evidentemente me lo invento es simplemente va a transmitir este concepto y por supuesto todo esto es muy peligroso pero fijaros que todos los patrocinios pueden acabar decantando la balanza cuando coges a medios de comunicación tan importantes tan imponentes y colocas argumentos que no se sostienen en nuestro mundillo desde dentro pero que por supuesto sí que se sostienen desde fuera y es que evidentemente han empezado también a colocar como declaraciones a colocar como diferentes posiciones y es que insisto son medias verdades y esto realmente creo que es muy ofensivo y lo quería comentar en este vídeo porque entra dentro de todos estos argumentos que os he estado comentando con anterioridad con el tema de los patrocinios la prensa y playstation como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si os ha gustado el dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima si os ha gustado el videojuegos hasta la próxima